¿Qué es esto? Ok, a ver Tiene demasiada seguridad, amigos Pero ¿qué puede ser? ¿Qué puede tener tanta seguridad? Mis patitos hermosos y suculentos, sean bienvenidos a un nuevo Game Fail Y chicos, el día de hoy, como están leyendo en el título de este video Vamos a abrir una nueva caja misteriosa Porque muchos de ustedes me pidieron que abriera una caja misteriosa de Five Nights at Freddy's Y bueno, ¿qué creen, amigos? ¿Qué creen? Aquí la tengo Andy me la aventó, chicos Miren, amigos, esta cajota Esta cajota está llena de cosas de Five Nights at Freddy's Andy, ¿estás lista para verla? No, no, Andy, no te la puedes llevar Andy, Andy, no te la puedes llevar Andy, Andy, ven aquí ¿Qué hacemos, Aung? Por ahí Por favor Así que pues nada, chicos, aquí tenemos la caja misteriosa Y si ve algo grande, amigos, miren, vean mi manita Vean mi manita Se ve algo grande, ¿a poco no, Andy? Sí Andy, ¿qué crees que traiga esta caja? Yo digo que muchas cosas Wow, es que eres un genio, Andy ¿Listos, amigos? Es momento de abrir la caja misteriosa No, 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 abre, ahí está Oh, my God, amigos Tengo muchos nervios, chicos Tengo muchos nervios Oh, my God, oh, my God A ver Miren, esta vez me pusieron varias cosas A ver, vamos a dejarlo por aquí Y vamos a ir abriendo cosa por cosa Chicos, esto Oh, algo tronó No sé, creo que ya lo rompí Es de cristal Y es que, amigos, creo que ya lo rompí Eso no es muy raro A ver, vamos a abrirlo, vamos a abrirlo Esto va a ser muy, muy, muy fácil de abrir Oh, miren Vean esto Vean esto Son peluches Son peluches No, miren que Oh, my God, amigos Empezamos bien esta cajita Miren esto Son todos peluches aplastados Miren la cara Foxy O sea Pobre Foxy parece que está sufriendo así de A ver, vamos a abrir uno por uno, chicos Miren Aquí es Oh Miren a Freddy, amigos Está muy bonito Véanlo Está muy bonito, amigos Y está bonito el material, eh Lo vamos a poner de este lado, amiguito Y ahora vamos con chica A ver, este Me imagino que es chica porque está amarillo, ¿verdad? Entonces, a ver Vamos a abrir Está muy bonito Es como la versión bebé de los animatrónicos Qué bonito Vean esto, amigos Aquí vamos a dejar a chica Y vamos con Foxy Por cierto, amigos Déjenme en los comentarios ¿Cuál es su animatrónico favorito? Miren, amigos A Foxy Se le dobló la oreja Se le dobló la oreja, amigos Creo que fue lo que tronó Miren, amigos Miren, amigos Está muy bonito Aquí dejamos a Foxy Y por último ¡No, chica! Se murió Y por último Tenemos a Bonnie Ya me lo quedo No, ni siquiera lo ha abierto, Andy Devuélveme a Bonnie, por favor Vamos a ver a Bonnie Bonnie es mi favorito Vean esto Está precioso Es el mejor No, no te lo puedes quedar, Andy Andy ¿Ya me lo quedé? No ¿Sí? No, tenemos que tener la colección completa aquí Miren Vean a la... ¡Traya Bonnie aquí! Vean esto, chicos Están todos juntos Me encantaron, ¿eh? Están increíbles Están increíbles Son cinco noches Atrapados Este sitio esconde algo sin explicación Escucho ruidos en todos lados Ok, chicos Vamos a agarrar lo siguiente Y lo siguiente es esto ¿Qué es esto? Miren, aquí también están los animatrónicos A ver ¡Oh! Es una mochila, amigos Es una mochila Es una mochila, chicos Vean ¡Qué bonita! Ya la rompí ¡Oh, por Dios, amigos! No van a creerlo Trae un papel Un papel misterioso Que trae un hoyo misterioso ¡Ya la rompí! Está muy bonita esta mochila, chicos Vean, vean O sea, es como en 3D No sé si ustedes los... No, pues no lo pueden sentir Ahí va a decir No sé si lo sientan Pero no lo pueden sentir Porque es un video Sí, imágenes que se pueden sentir A ver Es que miren, amigos Está como en 3D Vean, vean ¿Ya vieron? No sé si se note Pero esto brilloso Pues está como alzadito Y se ve muy bonito En esta mochila De Five Nights at Freddy's Me gustó bastante, amigos Me gustó bastante Andy, ¿algo que quieras decir de la mochila? Que está grande, mira Está grande Tiene un buen espacio Mira Acápe mi mano, mira Ajá, sí Sí, sí Ahora la cerramos No Sí No Andy, ¿me vas a pellizcar? ¡Ah! Mira Tiene figuritas aquí Oh, sí, es cierto A ver, aquí está Tiene chica Y a Bonnie Está llena de chicas Y Bonnie ¡Ah, mira qué bonita! ¡Uh! Aquí puedes meter otras cositas Miren, por ejemplo Esto lo puedes meter aquí Eh, el celular lo podemos meter aquí Eh, esto también se puede meter ahí Eh, mi zapato también se puede meter ahí A ver, Andy Mételo 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 A ver, es que quepa Andy, no, ya espérate Mi celular Andy, mi celular Si no me engañan mis sentidos Ese muñeco se ha movido Y siento que no para de observarnos Ok, chicos Vamos con lo siguiente Y es esta bolsa A ver, vamos a ver qué Está muy, es muy raro A ver, trae un globo ¿Qué dice? ¡Feliz cumpleaños! Creo que está, está muy lejos de ser de Páinatas Freddy, ¿sabes? A ver, este globo no es de Páinatas Freddy ¡Me mintieron! Ok, a ver, lo voy a dejar aquí Espera, Andy Tenemos una nota extraña aquí, amigos Que dice ¡Feliz cumpleaños! Espero disfrutes tu fiesta Pero yo ¡No es mi cumpleaños! Amigos ¡No es mi cumpleaños! ¡Oh, mira! Me mandaron platitos Platitos de Con el diseño de Páinatas Freddy A ver Miren Miren esto, amigos Son platitos Para mi fiesta de cumpleaños Ahora falta que lleguen ¿Me vas a invitar? No Miren, amigos Tenemos sombreritos ¿O qué es esto? Ah, no, no Son sombreros Son banderines No, creo que sí son sombreros No Ah, no, no, no Son ¡Ah, es un banderín! ¡Sí es cierto! ¡Mi fiesta de cumpleaños, amigos! A ver Tengo que organizar una fiesta de cumpleaños Están todos invitados A la pizzería de Pato Donde hay animatrónicos Y te matan No, no es cierto A ver, vamos a ver ¿Qué más trae esto? ¡Oh, las invitaciones! ¡Las invitaciones, amigos! A ver ¡Bien, bien, bien! A ver, dice Estás cordialmente invitado Este boleto es una cortesía Para alguien muy especial Prohibida su venta Tu entrada a la fiesta de Pato De Five Nights at Freddy, amigos A ver Tomen Les regalo una Toma ¿Listo? Pero no tiene fecha Ni nombre Ni hora Ni nombre A ver Hay una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez, amigos O sea que Solamente podemos tener Diez invitados En esta fiesta de cumpleaños De Five Nights at Freddy Así que, bueno Pon un comentario Si quieres que tu nombre Aparezca en una de estas invitaciones Y las estaré subiendo A mi Instagram Que aquí aparece en pantalla Miren, aquí va a aparecer tu nombre Así que pongan un comentario Diciendo Yo Ya yo elegiré A diez personitas de ustedes Para que estén en mi fiesta Vamos a ver ¿Qué otra cosa tendrías Si vienes a mi fiesta De Five Nights at Freddy Vean, amigos Pines Vean esto Tendrían pines De los animatrónicos Son botones Para los invitados De mi fiesta Porque obviamente No pueden estar En mi fiesta De cumpleaños Si no tienen uno De estos botoncitos Oye, pero espérate Este Yo quiero uno ¿Tú quieres uno? Sí Bueno, Andy está invitada A mi fiesta de cumpleaños Oye, pero son doce Y solo son diez invitados Pues que unos para mí Y otros para ti Ahí está Listo, amigos Andy ya tiene el suyo Pero Ay, me piqué Oye Qué malo A ver A ver, espera Todavía hay más Todavía hay más Amigos Todavía hay más Para mi fiesta De cumpleaños A ver ¿Eso qué es? ¿Qué es esto? Ay, yo sé qué es Yo sé qué es ¿Qué son, amigos? ¿Qué son? A ver Vamos a sacarla Es para las palomitas ¿No? Va a haber palomitas Oh, va a haber palomitas Oh Miren Son como cajitas Como los envueltos Ah, ajá Aquí va a haber envueltos Amigos Va a haber dulces De Final Sats Freddy's ¿Cómo ven, chicos? ¿Cómo ven? Es que es la mejor fiesta De cumpleaños del mundo, eh Es la mejor fiesta Ya saben que están todos invitados Ah, no Solo 10 No sé cerrar esto, amigos No sé cerrar esto Ay, Dios mío Esto es muy difícil Ya lo rompí, creo Ahí está Si vienen a mi fiesta De cumpleaños También tendrán Una cajita temática Miren Aquí están los animatrónicos Vean Chica, Bonnie Foxy Y Freddy, amigos Aquí están Miren Están las 10 cajitas Para 10 de ustedes Andy, no sé qué hacer Con todo esto Si no cumplo años No tengo ni una fiesta Preparada ¿Alguien de aquí cumpleaños? A ver Oh, espera Hay algo más Vasos, amigos Es que una fiesta De cumpleaños No está completa Si no hay vasos Vean esto Vean esto Vasitos Vasitos De Final Sats Freddy's Cada quien tendrá su vaso Debe haber 10 vasos Me imagino 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Sí, amigos Hay 10 vasos Para que vengan A mi fiesta Ya no hay ningún vaso Para que vengan A mi fiesta ¿Por qué van los tiras Andy? Algo malo pasa En Freddy Fastbears Tiene 5 noches Para sobrevivir Los animatrónicos Ya vienen por ti La muerte se acerca Tú la puedes sentir Ok, chicos Continuamos con la caja Misteriosa De Final Sats Freddy's Y vamos a sacar De esta caja Lo más increíble, amigos ¡Otra caja! ¡Woo! Así que bueno Ya saquemos La caja De otra caja Porque siempre me pasan Este tipo de cosas ¡Adiós, caja! Y nos quedamos Con esta caja Que se ve más misteriosa Que todo junto ¿No? Mira cuánta Cuánta cinta tiene Cuánta seguridad Cuánta seguridad Pues, ¿qué trae, amigos? ¿Qué trae? Y ahorita me sale Un animatrónico Que canta y baila Que canta y baila ¡Ah! Sería padre Sería el compañerito Y me espanta Chicos, pues nada Vamos a abrir esto ¿Qué es esto? Ok A ver Tiene demasiada seguridad, amigos ¿Pero qué puede ser? ¿Qué puede tener Tanta seguridad? Váyanme dejando En los comentarios ¿Qué piensan ustedes Que trae esta caja? Porque no tengo Ni la menor idea Ok ¡Oh! ¡Vean esto, amigos! ¡Vean esto! ¡Vean esto! ¡Sí, muy padre! ¡Sí, muy padre! A ver Voy a sacar Otra caja Dentro de otra caja Dentro de otra caja Dentro de otra caja ¡Listo, amigos! ¡Oh, my God! ¿Vean esto? ¡Vean esto, chicos! ¿Son figuras? ¿O qué son? No sé qué sea Son juguetes De Five Nights at Freddy's Pero A ver Se supone que Creo que se abre ¡Ay, ya lo rompí! ¡No puede ser, amigos! ¡Ya lo rompí! Porque siempre hago lo mismo Vean, amigos Rompí la caja Está bonita que se ve A ver Vamos a abrir esto A ver Vamos a abrir esto ¿Qué es esto, Andy? Son un montón de bolsitas ¡Oh! Son de las figuritas secretas Son figuras secretas Aquí están los personajes Que nos pueden salir En esta caja Pero es que son demasiadas Demasiadas bolsitas, amigos A ver Son demasiadas ¿Las abrimos todas En este video? ¿Cómo es? ¿Sí? A ver, amigos Ustedes díganme en los comentarios ¿Las abrimos todas O no las abrimos todas? ¡Son un montón, amigos! ¡Son un montón! ¿Qué hago con tanto? A ver Vamos a ver ¿Qué personajes pueden salir? Obviamente puede salir Freddy Puede salir Chica Puede salir Bonnie Y obviamente también puede salir Foxy Y también puede salir Toy Bonnie Toy Chica También dentro de estos bolsitos Puede salir Puppet Puede salir Golden Freddy Puede salir Ballon Boy Y aquí dice uno especial ¿Ya viste? No dice quién es Es como secreto Es como uno secreto A ver No sé, Andy ¿Las abrimos todas? Va Vamos a abrir todas Estas bolsitas En este momento, chicos ¡Miren cuántas van! ¡Es un montón! ¡No! ¡No! No, 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 no. ¿Por qué me atacó un animatrónico en la vida real? Me atacó, amigos. Este me atacó. Oye, ya, mira, han salido diferentes, ¿eh? Ya tenemos la colección. Ay, este que tal, si no, no sale uno. ¿Quién salió? Uy, solo nos falta el secreto. Ya solo falta el secreto. Oye, espérate, ¿y el secreto no sale ahí? Amigos, solo nos quedan tres bolsitas y nos falta el personaje secreto, según. Dice que es especial, pero no sé, amigos, no sé si nos salga. Yo digo que no. Vamos a intentarlo, vamos a ver. ¿Saldrá, Liz? ¿Saldrá? Espero. Vamos a ver. No, ya me salió repetido. No, no va a salir, amigos. Nos trolearon. Nos trolearon. Solo falta uno. Queda uno. Queda uno y veremos si trae el personaje secreto. ¿Listo, Andy? Ay, a ver. A ver. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡No! Ya lo trajo el personaje misterioso y secreto. Abrimos quién sabe cuántas bolsitas. Abrimos quién sabe cuántas bolsitas. ¡Queda uno! ¡Queda uno! Todavía queda uno. A ver, ya ni más, no rezo. No, no. Queda uno, amigos. Queda uno. Todavía queda uno. Sería épico que saliera. Sería épico que saliera. ¿Quién es? Espera. ¿Quién es? ¿Quién es? Espera, ese mismo. Sí. Pero es que es más dorado. ¿Qué? Amigos, creo que el secreto es este. Porque es diferente. Es de diferente a Golden Freddy. Porque creo que este realmente es golden. O sea, es que son iguales. Son iguales. Este es amarillo y este es dorado. Realmente este es dorado, amigos. Yo creo que este es Golden Freddy oficial. No lo sé. A ver. Sí, digo que sí, amigos. No sé. Amigos, amigos. Sí, es diferente. Ya investigamos. Y sí, ¿eh? O sea, este es el Golden Freddy normal. El que, pues, te puede salir en cualquier bolsita. Pero este, este dicen que es muy raro de encontrar. Porque es como un tono metálico de Golden Freddy. O sea, no es normal que te salga este. Y Andy lo encontramos. Lo encontramos entre todo esto y otro. Todo la colección. Pero, o sea, fue el último que estaba por ahí escondido. ¿Cómo ocurrió esto? O sea, fue el último que quedó uno repetido. Sí. Amigos, ha sido lo más épico de la vida. Porque, miren, aquí tenemos el personaje secreto. Y acá tenemos a todos los demás. Ya tenemos toda la colección. Tenemos algunos repetidos, obviamente. Pero, pues, nada, chicos. Aquí están ya todos los personajes. Está buenísimo esto, ¿eh? Está buenísimo. No me esperaba esto. Y que el último fuera el raro. Increíble, amigos. Increíble. Aquí estábamos ganándonos la money. Y no esperábamos que apareciera Bonnie. Desde entonces no me gustan los conejos. Y si el anda cerca escondete, te lo aconsejo. ¡Y listo, amigos! Hemos terminado de abrir esta caja. La verdad es que me dieron bastantes cosas. Estuvo muy, muy, muy épico. Me gustó muchísimo. Todo lo que trajo esta cajita hermosa y suculenta. Y misteriosa de Five Nuts at Freddy's. Pero, bueno, amigos. Yo creo que hasta aquí dejamos este video. Realmente espero les haya gustado. Si les gustó, ya saben que me pueden apoyar con su suculenta barita arriba. Y compartiendo el video con todos sus amigos. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, no olvides suscribirte. Porque hacemos videos todos los... ¡Ay, me cayó! Todos los días. También, chicos, no olviden dejarme en los comentarios de qué videojuego quieren que sea la próxima caja misteriosa. Muchísimas gracias por todo, chicos. Recuerden que yo soy Pato. Ustedes son suculentos. Y nos vemos en el siguiente Game Fail. ¡Chau! ¡Ay, está todo bien bonitio! Algo malo pasa en Freddy Fazbearz. Tienes cinco noches para sobrevivir. Los animatrónicos ya vienen por ti. La muerte se acerca, tú la puedes sentir. ¡Chau! ¡Ay, está todo bien bonitio! ¡Suscríbete al canal!